Te dije te quiero Robándote un beso Y al cerrar tus ojos me sentí dichoso Eras para mí Te llevé muy dentro de mi corazón Dijiste me muero muy suave Te dije así es el amor Y me enamoré de ti Y latió fuerte, muy fuerte en mi corazón Y corriendo fui a buscar mil rosas Para ponerlas bajo tu balcón Y me enamoré de ti Soñando que serías para mí Y quise abrazarte fuerte Para no dejarte ir Que baje una estrella Te leí un poema Y al fundirme en tu cuerpo Te sentí tan mía Que dice que nunca te fueras de mí Y me enamoré de ti Y latió fuerte, muy fuerte en mi corazón Y corriendo fui a buscar mil rosas Y corriendo fui a buscar mil rosas Para ponerlas bajo tu balcón Y me enamoré de ti Soñando que serías para mí Y quise abrazarte fuerte Y quise abrazarte fuerte Para no dejarte ir Y me enamoré de ti Y latió fuerte, muy fuerte en mi corazón Y corriendo fui a buscar mil rosas Para ponerlas bajo tu balcón Y me enamoré de ti Soñando que serías para mí Y quise abrazarte fuerte Para no dejarte ir